Método de verificación para conocer si los huevos están nuevos o viejos. ¿Alguna vez le ha pasado que no salen los huevos dañados? ¿Cómo sabemos en qué condiciones están los huevos? Hoy aprenderás. Es muy fácil de hacerlo desde casa. Colocamos un huevo en un vaso. Le añadimos agua. Y observamos cómo el huevo se ha quedado en el fondo. Esto no verifica que el huevo está nuevo, está en buenas condiciones. Tengo otro huevo. Este huevo ya ha durado un mes en el refrigerador. Podemos observar que este huevo está flotando. Obviamente, nos aclara que es un huevo viejo. ¿Por qué sucede este cambio? La respuesta es muy sencilla. La cáscara del huevo es muy porosa o semipermeable. Permite la salida de los gases. Es por eso que el huevo pierde peso y al tener menos peso, flota. Nos indica que el huevo está dañado o a punto de dañarse. Observen la diferencia. Este se ve que está flotando. Que el huevo está viejo o próximo a dañarse o dañado. En este lado, el huevo no está flotando. Está nuevo. Lo podemos usar con toda confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!